¿Quién diablo es esa? ¿Quién es ese carajo que va allí? Es...Sola Sama Amigo No te negues, es supo No, Sola Sama Amigo, íbamos a platicar Mira ese video, ya te estaban metiendo el montazón ¿Por qué te venís? Acomodando el gustan Mira Serapi, hasta aquí llegamos Yo no estoy dispuesto a ser cachudo, andate de la casa, por favor Disculpame, Sola Sama Amigo Perdona, cacho, andate de aquí Yo me quedo con mis hijos, mis hijos son millos Que no han detrás de una Jodida, infiel como vos, así que no te de la casa Por favor No, 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 fuera de aquí Con razón me andaba doliendo la cabeza, así que me estaban saliendo Los cachos ya Papá, ¿qué se hizo mi mamá? No me preguntes por ese infeliz, ¿oyiste? ¿Qué pasó? Sabíamos que tu mamá se portó mal conmigo Abuso de mi confianza y se metió con un carajo allí Me mandaron una foto que andaba de infiel con otro hombre Uy, eso que usted no se dio cuenta Que se la andaba pegando con Don Ángel Mayorga Allá se iba a ir a ver en la quebrada con él Y usted no se daba cuenta Ángel Mayorga, que es supuestamente gran amigo mío También, que andaba jugando a la comida ¿Y por qué no me habías dicho nada vos también? Es que mi mamá me dijo que no dijera nada Fíjate los consejos Juanito estaba prendiendo a tu mamá Mira, cuidadito cuando tengas un hombre vos Porque después no me van a reclamar que tengo una hija Como dicen ahí, alegre, alegrona Andá a buscar que hacer la comida Pues de todas maneras estoy solo yo Si, no se preocupe papá, yo le voy a hacer la comida Me digas nada, sabía las babosadas del Tal Ángel No me decís nada Te perdí y hoy estoy desesperado Papá, un drogo llevado No es que extrañe a mi mamá ¿Yo extrañe a tu mamá? Jeje, no me agarres a irse Los hombres machos Jamás perdonen mi infidelidad Y tu mamá está en el olvido Ni me la mencioné, que me da sal Mejor anda a buscar que hacer vos No has visto a mi papá como está Afligido Afligido, fíjate que allá Me fui a asomar allá Y fíjate que estaba casi llorando Yo sé que extrañe a mi mamá No le da vergüenza Si todo el barrio ya sabe lo que le hizo mi mamá Fíjate que yo le conté Y si soy sorprendido ¿Cómo no le van a decir? ¿Cómo no le van a decir? O sea que este nunca va a perdonar a mi mamá ¿Qué dijiste? Hasta la palabra ofenda Jamás en mi vida oíste Me dejo llamar Cirilo Retando de Altas Torres Y yo vuelvo con ese infeliz Que me ha hecho el asmerillir de aquí del pueblo Todo el mundo me queda viendo Y como con lástima hasta ustedes No jodan Qué lindo está la tarde Vean muchachos Si papá ¿Por qué está alegre? Si, lo miramos muy alegre ¿A qué no saben qué? Les tengo una sorpresa a ustedes ¿Qué sorpresa? He notado que casi estos dos meses Que su mamá se ha ido de la casa Pues lo he visto como triste a ustedes Vean las sorpresas que les traigo Volvimos Mirá vos carlito El que me decía que no perdonaron una infidelidad ¡Cállese carlito! Esas son conversaciones que quedan entre hombres nada más Si pues pensando en ustedes Porque yo ya sé que le hacía falta a su mamá Si me hacía falta ¿Cuál falta? Si vivíamos mejor sin ella Pues si ni con nosotras se mantenía Ya vivía en el monte ¡Cállese! No le falta respeto a su mamá Oye vos Qué barbaridad estos hipotes Bueno ya aclarado la situación muchachos Volveremos a ser la familia de Yael que éramos antes Si es cierto la familia está libre Si entonces Terapia Pasá pues ya sabes lo que vamos a hacer Este vámonos para el baño Pues ya ahorita Si pasá dije Hay que lavar todo el pasado Y viste que raro vos que mi papá llevaba un paste Y un jabón y un afeitador Es que no sabías vos Que mi papá un día me dijo que eso lavado queda como nuevo